Hola chicos, soy Harry y bienvenidos a un nuevo episodio de Cloudpunk Así lo habíamos hecho, lo habíamos activado Camus Lo último que hicimos en Cloudpunk fue Espera, mientras hablan Entregar el paquete de carne ¿Os acordáis? Al ricachón Y habíamos pasado un control De la policía Y habíamos negado pertenecer a Cloudpunk Que había quedado ya patente, que era un negocio Clandestino Así que vamos a darle Voy a hablar lo menos posible Voy a mover la cámara, por cierto Creo que debería hablar lo menos posible En este juego y dejar que Se desenvuelva solo ¿Vale? El juego que se desarrolle Que los personajes hablen, que discutan Y ya pues comentar algunas cositas ¿Estás instalado en el botón de mi vehículo? ¿Estás instalado en el botón de automata? ¿Oh? El dique Perdimos la casa Mm ¿Estás instalado en Navales? ¿Estás instalando en Navales? ¿Estás tocando en Navales? Así que deberías tener que hacerlo fácil durante un tiempo. No entiendo. Suas funciones de operación elevadas son multithreadas. Pero eso no está apoyado con el hardware que tenemos. Uh. Eso significa que podría tardar un poco más tiempo para resolver cosas. Pero vas a llegar. Estoy... dormido. Ok, resta por ahora, Camas. Te traigo en línea pronto. Y, Camas... Te extraí. Te extraí. No, no, Fartina. Nosotros nos llamamos a alguien más. Necesitamos que... ¡Déjame! Perdón. Necesitamos que recoger un paciente de las cintas de la Cámara 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 de la Cámara. No. Es una zona de la Cámara de la Cámara. Les envié una capa de unas botones ahora. Ok. Voy a ir en mi camino. Vuelve. 14 FC. ¿Había un problema? No. No importa. Good luck. Alguien me comentó en la episodio anterior Que me gustó el comentario Que, de hecho, que el personaje Que nuestro personaje Nuestra protagonista Pregunte por las cosas Es bueno realmente Porque eso demuestra que es humana, que le preocupa lo que está haciendo ¿Sabéis? Entonces, puede que la gracia del juego, más allá de no involucrarse Sea involucrarse Comprender qué estamos haciendo Y por qué Más allá de ganar simplemente dinero Porque por lo visto hemos llegado a Cloudbank, hemos perdido la casa Somos pobres, necesitamos el trabajo Y trabajamos de forma clandestina No porque seamos malos, como ellos Que posiblemente sean malos Sino porque nos hace falta el dinero desesperadamente Entonces, que nuestro personaje pregunte En parte es bueno Demuestra que igual Ella es buena, sabe, si le preocupa lo que hace Salimos por aquí Cada vez se me da mejor conducir esto, tío Eh, hay una boina roja ahí ¿Qué será? Quiero aparcar a ver qué es, eh Ah, una pastilla El traficante Bueno, pero hay un objeto, espera ¿Dónde está? Aquí Chip de memoria Vale, yo me imagino que esas cosas Ey, ¿qué es eso? Nubes Yo me imagino que esas cosas las venderé, ¿no? Serán para vender ¿Cómo subo aquí? Vale Parking, 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 parking Ah, vale Ah, vale, tengo que aparcar aquí e ir caminando, ¿no? Vale Me estaba preguntando ¿Dónde estaba el parking? Un poquito voy por aquí Joder, pues estoy un poco lejos A ver, si he cambiado de cámara Me acaba de dejar rayado Aquí otro ítem Es que no me han hablado Ni me han dado utilidad A todos los ítems que he cogido Es que más allá de venderlos Esta receta perforada O sea Digo yo que se pueden vender Porque tienen un valor económico Pero no me han hablado de ellos En plan De valen para esto Son para esto Son para lo otro ¿Qué pasa? Control I'm at the destination And no one is here Control Camus Are you awake? Yes, I am awake Excited Want to help Can you scan the area? Local scan Look for ID chips On possible delivery containers ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hmm, esto Esto Hmm, eso es verdad Me huele mal Ahí va Bueno, ahora no sabemos Mucho más de la historia Equipo electrónico Cables Hilos Placas de circuitos ¿Quién sabe? Igual tienen algo de metal precioso A lo mejor puedo venderlos Vale La primera pista, ¿no? De que esos ítems Se pueden vender Lo que tampoco he encontrado Mucha utilidad para el dinero Más allá de lo que me hicieron gastar En la historia Quizá en la parte de Del mecánico Para tunear el vehículo Eh, ¿dónde tengo que llevar esto? Lleva la caja A tu vehículo Vale Tic-tac ¿Dónde? Dame una dirección A toda la hostia A toda la hostia, eh Control, ¿qué está pasando ahí? Eh, nada ¿Es una bomba? Entregarlo, hija, ¿qué vas a hacer? No, no lo tires No, no lo tires Pude elegir ¿Puedo elegir? Esto me encanta Esto de poder elegir Me encanta Que igual como se pausa El juego, ¿no? O sea, cuando lo pausas Que se detenga el coche Esto me gusta Que pueda tomar yo Mis decisiones Es ese ruido, tío Voy a entregar el paquete ¿O no? No, no, no Voy a tirarlo Voy a tirarlo Esto alterará la historia Supongo El final El desarrollo Voy a tirarlo Voy a ser humano ¿Vale? O voy a ir por el lado Bueno Entre comillas Haciendo preguntas De los paquetes Y preocupándome Por mi propio bienestar Voy a tirarlo Tic-tac-tiqui Uh, mira un objeto Tira basura Oh, es verdad Es verdad Y cuantos en un favor Si te despiden Me odio Logro desbloqueado Dos caminos divergentes Me gusta eso De poder elegir Me gusta bastante ¿Qué es esto? Puedo entrar aquí Todo bien Todo bien Control Quiero pararme aquí Porque esto parece Como para recargar combustible Ahí está Genial Gente, es que va muy rápido esto ¿Dónde es exactamente? Ah, vale Es aquí Me gusta Me gusta Que tengas que repostar Eso me gusta mucho Logro desbloqueado Repostaje Joder, me da el logro Hasta por esturnudar Me tira un pedo Me da un logro Voy por la autopista ¿Cuánto durará el juego? Vamos a Lifecore Lifecore no era la empresa En la que uno decía Que no le iba a dar Ni agua ¿Era Lifecore? No, creo que no era Lifecore Creo que era otra En la episodio anterior No sé si os acordáis Había un tío que decía Esto es ni agua Ni loco El paquete No me han dicho nada de él Pero tarde o temprano Habrá una consecuencia Por lo que hemos hecho Seguro Estoy seguro Que habrá alguna consecuencia Aparcar Tic, tac, tiki Eh, se puede ir por arriba Ah, este es el control Lo único que no sé Que es Oh, Dios mío Es Lo dicho, tío El simbolito ese De rango ¿Lo veis? Aquí hay un simbolito De rango Supongo que es arriba ¿Esto qué es? Juliana Vago Ah, es una estimulante Es una comerciante Puedo venderle mis mierdas Puedo venderle lo que tengo Liquider frijal para máquinas Las tarjetas perforadas No me deja venderlas Lo otro, sí Lo otro es como chatarra Estimula el cerebro Los músculos Para darte energía extra Esto no sé para qué es O sea ¿Para qué quiero yo energía? Nos vemos En plan de LifeCorp No hables con el paquete 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 Negligencia grave Cargo de conciencia No hables con el paquete Por favor, responde con sí, si lo entiendes. Sí. Audio confirmación de la información de la infracción recibió. Has sido avisado. ¿No el control tiene nada que decir sobre esto? El control está actualmente no disponible. Hostia, qué turbio, tío. Os lo dije. Tarde o temprano iba a llegar un aviso de algo. Porque tengo dos objetivos. Tengo recoge la carga en Industrias Life Corp, que está del otro lado. Y tengo acceder a la azotea como si fuese opcional. Aquí vinimos una vez, ¿verdad? Me suena. B. 9, 6, 5, E. Ah, vale. Es para llegar de este lado, ok. Hola. ¿Qué es esto? Reparar ascensor. ¡Oh, con un refrigerante! ¡Buah, lo gasté, tío! ¡Oh, pues voy a ir a por él! ¿Eso me pasa por vender las cosas? Sin recatarme de... ¿Para qué valen? Pues se lo voy a volver a comprar. ¿Dónde está? Pune el avago. Aquí está. Eh, refrigerante. A ver. A ver qué hay allí, tío. Tengo mucha curiosidad. Es para subir, ¿dónde están esos dos NPCs? ¡Let's go! Que hay dos NPCs aquí. Ah, vale, la flechita indica... Ah, vale, 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 vale. Soy retrasado. La flecha indica en qué nivel está. Si en nivel superior en el que yo me encuentro o inferior. Soy retrasado. Joe Ham. Joe Hamon, ¿no? Tengo que probar nuestras hamburgas. Nosotros los probamos con el chile. ¿Por qué crees que me gustaría eso? Porque tú no eres de aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero tú estás hablando con un hombre con un medio de la cara de la cara. ¿De acuerdo? No exactamente mezclamos aquí, ¿de acuerdo? Aceite de chile. ¿Gyoza? ¿Tienes alguna? Lo hemos hecho. Pero ahora no puedo justificar hacer más de dos o tres bebés. No hay nadie que venir aquí no más. ¿Cómo? ¿Ves ese elevador ahí? Sí, acaba de repararlo, hijo. Esta fue la ruta principal para encontrar el tren. Sin el elevador, no hay nadie que pase. ¿El elevador ahí va? Sí, sí, sí lo ha hecho. Tengo intentado hablar de sentencia, pero dice que solo hablaré con un automata. La verdadera cosa me dijo que los humanos son solo buenos para comer. Quizás podría hablar con él. No habla con las personas. Habla con un ascensor llamado Gorgotoa. ¿Has visto a mi pequeña? Debe estar aquí, en algún lugar. ¿La pequeña? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba buscando? Un ratoncito. Si le vuelvo a hablar, ¿qué pasa? Está chalada, ¿no? Está chalada, ¿no? Ah, le puedo volver a hablar si sale su icono en el mapa. Por ejemplo, a este. Ah, no. Ah, pues no. No puedo volver a hablarle. Voy a coger el item este de aquí. Y puedo seguir subiendo. El pescador, ¿qué es esto? Una revista popular en la médula. Pone que antes pescaban peces verdes, grandes y brillantes, en la bahía hasta que Corpsec... Ah, Corpsec. Era la empresa que decía el del episodio anterior, ¿no? Que a Corpsec ni agua. Hasta que Corpsec empezó a cobrar mil limps por permiso. ¿Tú qué vendes? Brazo cibernético. Cinco mil pavos. Un brazo cibernético. ¿Quién tiraría algo tan caro? Son líquidos. Bebida alcohólica. Para cuando todo lo demás falla. Voy a comprar una bebida alcohólica, ¿vale? Jeri, voy a comprar una bebida alcohólica. Por si la necesito. Para alguna misión. Como me pasó con el refrigerante. Nester Cray nunca se recuerda a ese tipo de pareja. ¿Qué hay por aquí? Cinco mil pavos el brazo. Será para alguna quest, ¿no? ¿Y esto? No puedo entrar ahí. Gorgotoa. ¿Qué? ¿Qué que dice? Me encanta que tenga conciencia, la sensor. ¿Qué? 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 Por favor. They just get out again, but on a different floor. That is what the humans want. So you are serving them too. Nonsense. I excrete only the waste. But you are not working now. I mean, you are not eating them. I grow weary of their flavor. We need to convince him that he's not really eating the people. No, I have another idea. Gorgothwa, what do humans eat? I do not understand. Well, you need to eat humans to survive. And they need to eat to survive too. Have you tried ramen? Why would I waste my time with human food? Well, you're broken right now. I mean, you're not eating humans anymore. They taste bad, right? What if you ate some ramen with them? Perhaps. Perhaps. What if every human came with a side order of ramen? A delicious noodle side dish. What if I tire of ramen? Then there is always gyoza. Very well. If humans come to me with ramen, I will take them up too. I mean, I will willingly consume them. Thanks, Gorgothwa. What if you look at? I mean, it's super original. Eh, there is something else. What if you experience it? What if you experience it? Are you eating? todavía. Si la vendo, podría sacar unos limbs. Me ha gustado, tío. Esa misión secundaria está a las risas. No hay nadie aquí. Tío, el mundo es demasiado bonito. O sea, está muy bien hecho el juego. Tiene ese aspecto así como de Minecraft. Pero es muy bienito. Muy bonito. Lo encuentro especialmente bien hecho. Y eso es bueno. Es bastante inmersivo. La música es maravillosa. Y sobre todo los diálogos. Qué bien hechos están los diálogos. Las voces de los actores. Ahí va, se me fue. Sí, pero solo para las personas que cargan una bolsa de ramen. Eso es... Eso es increíble. Gracias. Logro desbloqueado. Joe Ham, el fideos. Logro desbloqueado. Mejor que la pizza de gusanos. Vamos, full logros. Eso me gusta. La loca de los gatos. Bueno, la loca del conejo. O no sé qué está buscando. Una rata, ¿no? Vale, tenemos que llevar el paquete a altos de Avalon. Y me han dicho que no hable con la caja. Me gusta, I like it. ¡Ey, un ítem! ¿Ese ítem estaba antes ahí? Coño, un refrigerante. Y lo compré antes, ¿sabes? Me da igual. ¿Ese ítem estaba antes ahí? Sí, ¿no? No sé qué no vine por ahí. Estaría bien que se me reflejara en el agua. Que hubiera reflejos. Eso ya sería increíble. ¿Sabes? En los charcos de agua que hay en el suelo. Sería increíble. Pero eso ya es un poquito más complicado. ¿Mi coche? Aquí. ¡Mi houba! Vale, vámonos. Me imagino que me hablará la caja, ¿no? El trayecto. Te oigo. Te oigo. ¿Es un automata? ¿La caja? Perricoche. ¿Qué te oigo? ¿Qué te oigo? Hey, chico. ¿Tienes una caja? Estoy en una caja. Mi nombre es William. ¿Qué eres si no eres una caja? ¿Qué eres? Te dije. Soy William. ¿Pero qué eres? Estaba un sucio en China. Pero no más. Estoy moviendo a la tierra. Ahí va. Está mirando el diálogo. ¿Por qué? Porque no puedo hablar con pequeñas personas como tú. Eso sería un maldito. Pero todo será worth it. ¿Se cortará el diálogo si entro? Por probar, ¿vale? Porque siempre me quedo ahí esperando. Si no se corta, estupendo. Nice. What will you do up there? I don't know yet. It's exciting. Maybe I'll be working as a personal assistant to some pop star. Or maybe even a CEO. Perhaps I'll be an executive at one of those big corps. Hiring and firing. I would love to fire a human one day. Oh, no offense driver. None taken. What's it like being a driver? I love to hear about poor people. Now that I will be rich. I might even be an organizer for charity dinners. You won't be invited to course. But I would talk about you. Thanks. And I've only been a driver for a little while. I was a musician. Perhaps I shall be a musician. Of course I will be too rich and too busy to learn to play. But I might get some augments so that I can perform. Maybe the saxophone. Uh-huh. Rania lost her home and we were evicted, Box. I mean, William. We had to move to the city. Why? Debt corpse. I'm pretty sure they can be very unpleasant. I have heard. She had to sell my body for money too. A circumstance with which I am familiar. I sold my body also. You see, a chef's android body is worth a lot these days. My body was the only part of me worth anything. Now I'm just a head and a dream. Can we open the box to see him? I want to see the head. No, we're not allowed to open the packages. We're not supposed to speak to them either. I am sad. You'll get over it. Yes, doggy. Don't worry. One day you'll have a lovely body like mine. What will your new body be like? Oh, I'm sure it will be something good. I traded my old body, my apartment and all my savings for this place and the spire. Surely they have the best android frames there too. ¿Se ha cortado porque ha subido o porque ha acabado el diálogo? No, no, no. If you or anyone you know has augmented infected by the virus pilot 2.0, you must inform Corpsec immediately for mandatory. Así que hemos perdido nuestra casa por em... por empresas de... de cobro. Por una deuda, ¿no? Otra batería. ¿Dónde estoy? Reginald Buckley. Altos de Avalon. Dice el de la caja que vendió su cuerpo porque era un chef. Porque pagaba un montón. Y lo he vendido por conseguir un sitio en la cúspide. ¿Qué es la cúspide? No lo sé. Pero no sé si... Espérate. Hay un ítem por aquí. Lo averiguaremos. Reginald está allí. Panfleto de Corpsec. ¿Es el primero que cojo? Sí. Buscan gente para su programa de soplones. Texto gris sobre fondo gris oscuro. Qué motivante. No voy a vender nada todavía. Al menos que necesite dinero. Porque me lo puedo necesitar para alguna misión, ¿no? La batería también o algo de eso. Chip de memoria. Vale, Reginald. Hola, tenemos una entrega. Su nombre es William. Soy el supervisor de este cambio. El supervisor de la droga. Reginald Esquire. Bacchair Sr. Sr. ¿Tienes un limón vacuador? No. Yo soy un oficador de disposición de refugio. Con funciones de limón. El oficador de refugio y este es nuestro nuevo recruto. William, tu cabeza estará montada en una unidad de limón de DIGITLUX 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 3000. Y tú estarás trabajando en el flujo de 3287 de Avalon Heights como unidad de aprendizaje de aprendizaje junior. Disculpe, William. El chef al limpiador. Disculpe, ¿por qué? Voy a ser el aprendizaje junior. Mejora de velocidad. Mejora de vehículo desbloqueada. Lo que, las mejoras esas, yo fui a una, a un taller, pero no pude entrar al taller. O al menos no sé cómo se usa. Vamos a una, a ver si encontramos cómo se hace eso. Porque también me dieron un, una estela morada, creo. Una estela violeta, algo así. Quiero, quiero customizar mi joga, tío. Además, mejora de velocidad. Puta madre. Para ir más rápido. Gente, mientras más juego el juego, va a ganar redundancia. Más me está gustando. ¿Te gustas a William? No, no. Pero os diré por qué, ¿vale? Me tampoco. Bueno, nos llevamos a William a su nueva casa. Creo que deberíamos ir y ver a nuestro. Tenemos una casa. Uh, la otra casa. ¿Abajo? Ah. Eso es verdad. Entra en tu piso. O sea, los personajes del juego me ayudan a meterme más en la historia. A sentir empatía por ellos. A querer conocer más. Y eso me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque no son simplemente un diálogo plano. O sea, no me ponen el diálogo y lo tengo yo que leer. ¿Vale? O sea, el diálogo plano, al que le das a la X y lo pasas. No. Sino que los personajes hablan, interactúan, se comunican entre ellos. Tío, y eso me encanta. Además, las voces no son nada planas tampoco. Tienen emoción. Me gusta, no sé. Llamadme loco, pero me gusta muchísimo. Lo que han hecho con el tema de los personajes. Ah, me he dejado un ítem abajo. Y los diálogos, tío. Siempre lo repito. Lo repito demasiado. Los diálogos. Me encantan. Las historias secundarias. La... Lo que envuelve a cada personaje, ¿no? No sé, me muero un montón, tío. Está todo muy bien hecho. Ahora que quería ir a una... Vale. Por aquí a la izquierda. ¡Ey! Tranquilo, piloto. Vale, quiero entrar aquí. Imagino que es en estos puntos azules. Aparcar. Vale, como... Ah, vale. Reparición del Houva. ¿Y cómo soy yo si mi Houva está dañado? Mejora de velocidad. Estela roja. Antena retro. Se parece a las que se usaba antiguamente cuando se necesitaba antenas. Pura estética. Estela roja. Una unidad de señalización roja para el Houva. El rojo es favorito de los pilotos de carreras. Estela de neón. Vale, el neón es el que ya tiene puesto, ¿verdad? Mejora de velocidad. Reusa el vapor del eje de transmisión tan rápido que el orgón se evapora al instante. Se activa con... Ah, mientras conduces. Logro es bloqueado. Todo de gas. Reparición del Houva. Arregla los daños de tu vehículo. Vale, sí. Acaba de gastar dinero a lo bobo, pero era para comprobarlo. Ah, la estela roja debajo. ¡Hostias! Esto va a toda pastilla. Cuidado. Esto va a toda pastilla, tú. Va a toda hostia. Y la música, gente. Lo activas con la A y se queda pulsado, ¿eh? Se queda activado. Tienes que desactivarlo, tú. Así me da. Así que si vas tan rápido, te elita, ¿eh? Vale, es aquí. Neo de Otonburi. Aparca. Aquí hay un objeto. Evelyn, ¿hay alguien ahí? ¿Esto qué es? Piensa hace... Ah, pero este es cero. Quiero hablar con la Evelyn esa. Bueno, creo que te he hablado con ella por cojones. Hay un ítem por aquí que lo he visto. Ahí. ¿Había alguien o era un comerciante? Derramen. ¿Esto qué es? Una revista. Libro gastado. Un libro de bolsillo antiguo y muy manoseado. En la portada hay un hombre semidesnudo. Qué raro. Vale, vamos con Evelyn primero. Me he dejado toda la pasta en lo del coche, tío. ¿Qué? ¿Por qué te conocí? ¿Qué? ¿Por qué te conocí? ¿Qué? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué no lo conocí? ¿Por qué te encuentras en el coche de mi habitación? ¿Tienes con el coche de corp? ¿O en el coche de corp? ¿Tienes que me espionando? ¿Puedo estar en tu habitación, entonces? Estoy esperando para hablar con ti. ¿Qué quieres? ¿Puedo saber si te conocí, si nos conocí, si nos conocí, si nos fuimos amigos. No, yo solo me mudé. No, nunca te conocí antes. ¿Estás bien? No. ¿Puedo saber si te conocí, ¿no? ¿Puedo tener un upgrade de la empresa que se hizo mal o algo? ¿Puedo tener un upgrade de la empresa que se hiciera mal o algo? ¿Puedo tener un upgrade de la empresa que se hiciera mal o algo? ¿Te acuerdas mi amigo, Dr. Zizic? Nos vivimos al lado de la puerta. No, te dije, te dije, te acuerdas. Ella está desapareciendo. Estoy solo. Mira, estoy muy ocupada. Solo me mudé aquí y no tengo nada de dinero. No quiero dinero. ¿Por qué te dirías eso? No te pedí por dinero. No sé, solo no sé si soy la mejor persona para ayudarte. No sé nadie más. Hay algunos escuelos de hogares para androides en el área. Tengo un hogar. ¿Qué piensas que puedo hacer para ti? Hay un cartón. Se fue publicado en tu mail. Creo que es para mí. ¿Eso es? Solo un cartón? Sí, necesito. Es como empezaré a volver a mí. Busca la tarjeta perforada de Evelyn en tu piso. A ver si la hablo otra vez. Ah, con la tarjeta perforada general. ¿Qué es? Una tarjeta de piso. Que es... Un relic. Dr. Zizic liked old things. Antiques. Ah, mira, utilidad de las tarjetas perforadas. Tengo que traérselas. ¿Dónde están los restos? No me quieres ver con todos nuestros vecinos, ¿no? Los restos estuvieron con Dr. Zizic. Están escatadas. ¿Dónde está Dr. Zizic? Ella también está escatada. ¿Dónde está? La semana pasada, el 1875 B shuttle para Phobos se retiró de Terminal B, mientras las puertas de lanzamiento se cerró. Una de una serie de errores sistémicas que se tomaron a través de una serie de Nivalas' algoritmos de protección de seguridad. ¿Dónde está el algoritmo de la explosión de la explosión de la explosión de la explosión? Aunque me confundí el título, nadie de los humanos lo usó. Pero si estés operando y salvando vidas, estabas un doctor. Si no uno te llama un doctor o te tratas como uno, no eres un doctor. En cuanto, estabas salvando vidas y... Por favor, no me digas cómo me labelar. Lo siento. ¿Y la periferia? Yo entiendo que era bastante peligroso ahí. Sí, pero Nivalas es también peligroso. ¿Es mejor aquí, en la ciudad? Yo vi cosas malas en la periferia, pero hay esperanza. Amigos, no he encontrado esas cosas aquí todavía. ¿Vale tú establecerá una práctica aquí en Nivalas? No sé. Dr. Dzisich tenía un plan para nosotros, pero no es más en mis recuerdos. Creo que puedo buscar estos páginas. Yo viajaba por la ciudad, así... Eso me ayudaría un gran problema. Por favor, trajame cualquier que encuentras. Yo voy. Y si necesitas algo más, bueno, somos vecinos, ¿verdad? Podemos buscar por los demás. Sí, vecinos. Ves vecinos. Vale, tengo que traerle todas las tarjetas perforadas. Tengo seis. Por esto, ¿por qué no dejo de ver? Espérate. Estaba aquí con ella y veía todo el rato... Ahí, mira. ¿Lo veis al fondo? Glenn Bo. A ver. Es que veo todo el rato un nombre ahí al fondo. Glenn Bo. O Glenn Do. Es un NPC, tío. Y quiero hablar con él. En plan de Corpsec. ¡Panfleto de Corpsec! ¡Por no vender los ítems! ¡Let's go! Me mola esto de que para poder acceder a ciertas zonas, necesites cosas. Eso me gusta. No voy a vender nada más. Mira, Glenn Bo. Este era ti. ¿Sigual sí? ¿Sigual sí? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Soy Glenn Bo. Y soy el más habilidad de debate en la whole of Novalis. Soy un artista verbal y marcial y no puedo ser derrotado. Bien, ganas. No, no, no. Eso no es suficiente. Voy a encontrar un sujeto que no puedes resistir en debate conmigo. Los hombres son claramente superior a las mujeres en fuerza y también en fuerza. Yo no he dicho eso, ¿eh? Machismo. Bien. Bien. La península occidental es un lugar a los savajes que comen a sus hijos. De eso se trataba la película, ¿yo robot? Es que me da un golpe aquí en la pierna. Vale, loco. Vale, tío. Vale, tío. Cucu. Logro desbloqueado. Artista marcial verbal. Hay que ir descubriendo todas esas cosillas, ¿no? Del mundo. Porque cada uno de ellos me da un logro. Conocer sus historias y tal. Mola. Está puto loco el chino ese. Vale, vamos al piso. Lo vemos y lo dejamos allí. Quiero ver cómo es el piso. Tengo curiosidad. A ver cómo es esto. ¡Ojo! Recoger. La tarjeta perforada. No tengo mapa. Tengo un punto. ¿Qué bonito? Tengo aquí. Es increíble. Hay una tabla y un balcón, y la la taza perfectamente llena sobre las paredes. Sí, es bueno, creo. Un poco suena. Quiero que puedas decorar, ¿sabes? Cómo hacer que lo sea... ...clinical. ¿Recuerdas las cerdas que tuvimos en casa? ¿Cincuenta ratas en la vivienda? En el edificio, ¿no? En casa, ¿no? A ver, voy a hacer aquí la miniatura, ¿vale? Por eso estoy aquí inquietito, buscando el mejor ángulo. Esto vale como miniatura, ¿no? Está bonito. Va a ser complicado. Nos vamos a caer a tiros. Nos vamos a caer a tiros. Entonces, mirad lo que dices. ¿Los poderes? Vamos a decir que son clientes muy privados, que tienen razón para suspectar que algún pertenecer podrán estar en Corpsec. Tendrás que convencerlos. Entendido. Perdemos el contacto con los repartidores. Perdemos el contacto con los repartidores. ¿Qué es esto? Comprar mejoras. ¿Qué es esto? Suscripción a pizza. Recibo una pizza cada día durante un mes. ¿Es raro que esta planta brille en la oscuridad? ¿O que a mí me guste? Uh, puedo comprarlo todo. Me falta pasta, en verdad. Mira la planta. Sobras de pizza, helado, kombucha, mantequilla fresca. Eso es lo que metería dentro, pero no puedo pagarlo. Voy a comprarlo barato. Casita para perro, una casita en miniatura para un perro. Aquí no cabe camus. ¿Cuánto yo no tengo? 800. Ah, eso es bueno. Reproductor de música. Este reproductor multimedia no está mal. Lo han pirateado para que reproduzca música no autorizada por Corp. Espera un momento, antes de seguir comprando. ¿Dónde está el reproductor? Aquí. ¿Puedo poner música? Ah, tío. Habría estado bien poder poner música. Eso habría sido un detallazo, poder poner música. Encenderla, sin más. ¿Qué más puedo comprar? La lámpara. La luz es muy tenue, pero si fuera más fuerte, solo vería mejor esta posilga. Videoconsola retro. Este chisme es antiguo. Me dan ganas de probarlo. Ah. Pues nada, me queda tieso de pasta. Buenas herias. Hay que comprarlo todo, imagino. Vale, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Creo que está bastante bien. Ahora haremos el encargo. En el siguiente episodio. Me está molando muchísimo este juego. ¿Puedo dejarlo por aquí? Ahí. Vale, imagino que tengo que guardar y... O se guarda solo. Yo creo que se guarda solo. Sí, debo guardarse solo. En fin, espero que os haya molado bastante el episodio. Creo que ha estado muy bien. Y tengo mucha curiosidad sobre el siguiente encargo. Dice que va a haber mucha resistencia o reticencia. ¿Reticencia fue lo que dijo? ¿Te imaginas que de repente me ponen una fase ahí de disparos? Puede ser una auténtica locura. En fin, espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.